Azuquita 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 Y una manera de andar, que ella canta y baila plena, que nadie puede igualar Azuquita tiene, azuquita tendrá, que cuando la soy un hombre le da trabajo para olvidar Que cuando la soy un hombre le da trabajo para olvidar Sé que tiene el pelo negro, su boquita como será, ella canta y baila plena, y la fíjate no más Azuquita tiene, azuquita tendrá, que cuando la soy un hombre le da trabajo para olvidar Que cuando la soy un hombre le da trabajo para olvidar Azuquita tiene, azuquita tendrá, que cuando la soy un hombre le da trabajo para olvidar Que cuando la soy un hombre le da trabajo para olvidar ¡Gracias!